La prevención y la detención precoz en patologías oculares es muy importante en la infancia y Precisamente de eso vamos a hablar hoy con una de sus especialistas, con María Santiago, ella es oftalmóloga pediátrica en la unidad de oftalmología pediátrica y estrabismo del Instituto Oftalmológico Gómezulla. María, bienvenida. Gracias. Le comentaba yo que a mí juntar tantas serras es un poco difícil. María, si te parece empezamos hablando un poco de qué es precisamente la oftalmología pediátrica y también cuál es ese momento adecuado para que los padres empiecen a llevar a los niños a hacer revisiones al oculista. Bien, los niños tienen una característica especial. El desarrollo visual no se cumple justo al nacimiento. Durante los primeros años de vida nuestra vista se está desarrollando. Es por eso que es muy importante ver cómo evoluciona el desarrollo visual, saber si se completa de la forma correcta. Una buena edad para hacer la revisión, que es lo que estamos haciendo normalmente, es entre los tres y los cuatro años. Salvo que los padres noten que uno de los ojos se desvía o que la pupila esté blanca por una sospecha de una catarata o algo importante que habría que tratar de forma precoz. Esto de que cuando los niños nacen ven o no ven, ven o no ven los niños cuando nacen. Sí, pero es normal que los niños al principio no se fijan, van pasando por distintos hitos del desarrollo y es normal que los primeros meses vizquen un poquito, que le pasa a la mayoría. ¿Cuáles son las principales patologías, los problemas oculares que nos encontramos en la infancia? El que más nos preocupa a los oftalmólogos, a los pediatras y a los ópticos, los que vigilamos la salud visual, es el famoso ojo vago. El ojo vago es que el ojo no está aprendiendo, no se está desarrollando de la forma correcta. Y eso puede tener distintas causas, desde el estrabismo o problemas como la miopía o el astigmatismo, la hipermetropía, pueden hacer que el ojo no se desarrolle bien. Y eso es lo que tenemos que detectar para conseguir que el niño alcance su buena capacidad visual y una buena visión en la edad adulta. ¿Y qué síntomas son los que pueden alertar a esos padres de que algo pasa, de que algo no va bien? Bueno, pues desde el estrabismo, que es eso, que uno de los ojos escapa, o bien para adentro o para afuera, o a veces los niños que se acerquen demasiado a las pantallas, a la tele, porque a lo mejor tienen un principio de miopía. Incluso síntomas a veces un poco frecuentes como los parpadeos, lagrimeo. Bueno, y supongo que ante la duda siempre consultar con un especialista, ¿no? Porque ¿en qué grado influye la detección precoz? Pues al principio, cuanto más pequeño es el niño, mayor capacidad tiene de recuperar, si desarrolla un ojo vago. Por eso, cuanto antes se detecte un ojo vago, antes podemos poner los mecanismos para recuperar al máximo la visión. Cuando van los padres, por ejemplo, a tu consulta, ¿cuáles son sus máximas preocupaciones? ¿Qué es lo que les preocupa más a ellos? Pues lo que más le preocupa es que el niño vea bien, sobre todo en la edad escolar, ya mayores, cuando no ven bien el encerado, porque un niño tiene que ver bien para desarrollarse bien en el colegio. Y los niños más pequeños, el lagrimeo, los muy pequeñitos, que muchas veces nacen con el lagrimal obstruido. Y, bueno, lo más importante también es el estrabismo, claro. ¿Y la miopía se puede tratar en los niños? Pues desde hace poco estamos usando un nuevo tratamiento, que estamos muy ilusionados con él, que es el colirio de atropina. La miopía va a aparecer y los niños van a necesitar gafas, pero lo que intenta este colirio, que es un colirio de una medicación súper diluida, es que la velocidad de progresión de la miopía se enlentezca. Entonces, que en vez de tener cuatro diotrías, que a lo mejor se queden en dos diotrías. Y eso les va a ayudar de adultos, porque las complicaciones que aparecen con la miopía en la edad adulta, si conseguimos que se reduzca las diotrías, puede ser que sean menores. ¿Y tenemos también buena higiene visual, por decirlo de alguna forma? No, esto de que, porque además ahora que estamos tan pegados a las pantallas, niños y adultos, ¿qué sería lo recomendable? Pues hay distintas teorías que recomiendan bastante más horas al aire libre de lo que hacemos ahora. De hecho, hay teorías que avalan que las horas al aire libre disminuirían un poquito la aparición y el aumento de la miopía. Y menos uso de pantallas y todo el rato usando la visión cercana. Oye, y por leer esto que se decía cuando nosotras éramos pequeñas, yo lo recuerdo siempre con mi abuela, de no leas que hay muy poca luz. Es importante también tener... Sí, claro, es siempre importante tener una buena luz, una luz natural. ¿Y la distancia correcta con respeto, por ejemplo, a las televisiones y a las pantallas? Bueno, no voy a decir una distancia correcta, pero claro, cuando vemos que el niño se acerca mucho a la tele, es mejor traerlo a un control. Bueno, porque esto es muy típico, ¿no? De los niños que les llama la atención y se pegan mucho. Y sí que es verdad que muchas veces, yo decía de buena higiene, de buenos hábitos con respecto a la visión, a veces los olvidamos un poco, ¿no? María, ¿y las cataratas? ¿Los niños tienen cataratas? Sí, existe la catarata congénito, catarata pediátrica. Y aparece en los niños, algunos niños, no hay que hacer nada, solo vigilar, pero hay que detectarla lo más precozmente posible, porque es una de las causas de ambliopía y ambliopía grave. Por eso habrá algunos niños que necesitemos operarlos muy pequeñitos, para que puedan desarrollar su visión en ese ojo, y en otros niños tienen una pequeña opacidad que no les limita la visión, pero ante la sospecha hay que acudir a un especialista siempre. Es que siempre es como que identificamos la catarata como de enfermedad de persona mayor, de ya no veo bien, ya tengo cataratas, que mayor voy, y al final también es de niños. Cuentan en la clínica además con una unidad especializada en terapia visual. ¿En qué consiste y cómo se pueden beneficiar de este programa? Bueno, en el Instituto Ophthalmológico Gomezulla contamos con ópticos especialistas en terapia visual. La terapia visual puede ayudar y acompañar en el desarrollo de la visión de los niños, disminuir a lo mejor en los ojos vagos la duración del tratamiento con parches, el típico parche de los niños. Que es el mítico, cuando eres pequeño. Pero tiene que ser siempre una terapia individualizada. Nuestra óptica se dedica a hacer el estudio de cada uno de estos niños y en cada uno de ellos, según sus necesidades, prescribe el tratamiento para cada uno. El confinamiento que nos afectó tanto, que nos volvimos tan tecnológicos, supongo que también le ocurrió a los niños, más horas metidos en casa, de televisión, de clases online. ¿Afectó? ¿Lo notasteis en la clínica? Hay estudios que han salido con el confinamiento, como con todo, pero también hay estudios que han salido sobre el desarrollo visual de los niños. Es que las pantallas afectan mucho. Bueno, y los niños que cada vez son más tecnológicos. Sí. O sea que... ¿Y qué avances están produciendo en esta especialidad? El mundo que va tan deprisa, como lo notáis en oftalmología pediátrica. Pues mira, últimamente están apareciendo avances que dan muchísima esperanza. La terapia génica ya está ahí. De hecho, ya hay algún tratamiento aprobado para algunas enfermedades de la retina que tiene unas mutaciones específicas en un gen. Y eso es la puerta para nuevas terapias génicas en otras enfermedades. Ahora mismo es muy específica, pero esto es el futuro, yo creo. Y nos abre la esperanza a muchísima gente que tiene enfermedades incluidas dentro del grupo de enfermedades raras, pero que servirá para curar muchas más en el futuro. Bueno, hablar de avances en medicina y de esperanza siempre casan bien. María, así ya casi para acabar, ¿cuáles son los consejos que le darías a los padres que tienen niños en casa, un poco hablando de la prevención y de la detección, y con qué periodicidad deberían incluir esa consulta oftalmológica? Bueno, los pediatras nos están ayudando mucho también en esa labor, porque desde los recién nacidos que empiezan con los cribados, luego ellos también le siguen haciendo cribados, y a los 3-4 años siempre deben de hacerse un control a todos los niños. Eso nos ha ayudado a que haya disminuido la tasa de ambliopía en los países que consiguen hacer estos cribados. Y eso es primordial, porque si lo detectamos pronto, estos niños van a poder desarrollar bien su función visual. Si no los detectamos, pasaría como antes, que a lo mejor con 20 o 30 años, cuando van a hacer el carnet de conducir, se dan cuenta que de un ojo no ven. También atención a los padres, así un poco para resumir, a esos pequeños tics que tienen los niños, y que te indican que deberíamos llamar a María Santiago. Y así como pauta, esto que, por ejemplo, al dentista, que tienes que hacer revisiones periódicas, ¿al oculista deberían hacerlas? Sí, debería hacerse, sobre todo hasta cumplir el final del desarrollo visual, hasta los 7-8 años. Debería hacerse con cierta regularidad. Bueno, y ya para acabar y antes de despedirte, ¿qué hay detrás de María Santiago? Cuando María Santiago vemos su tarjeta de visita como oftalmóloga pediátrica, ¿cómo llegas a esa especialidad, María? Pues durante unos cuantos años estuve haciendo oftalmología general, pero desde que acabé en la facultad siempre había optado entre pediatría e oftalmología. Y esto ha sido lo perfecto, porque es la facultad. Juntas las dos. Sí, estoy muy contenta. Es muy gratificante trabajar con niños. María, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.